Y la Fundación Testimonio y Combatientes Constitucionales piden que al bachatero Anthony Santos sea sometido por ante la justicia por hacer alabanzas a Rafael Leonidas Trujillo durante la ceremonia de entrega de premios Soberano. Nuestro compañero Francisco Medrano está en vivo desde un punto del Centro de los Héroes y él nos amplía esta información. Adelante Medrano. Como no Ana Rosina, gracias, buenas tardes. Van más lejos los miembros de estas dos entidades que han combatido la tiranía y la post-tiranía. Consideran que Anthony Santos debió ser apresado en la noche de ayer y además se le solicita al Procurador General de la República que instrumente un expediente para ser sometido a la justicia por violación a la ley 58-80 que prohíbe la realización de actividades en donde se alabe la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Recordaron que existen países en donde han habido tiranos y presidentes autoritarios que está totalmente prohibido mencionar sus nombres o sus obras por lo que la República Dominicana también se inscribe en ese tenor. indicaron que esta acción del artista representa una afrenta para los familiares y los luchadores de la época trujillista. Debía haber una sanción, una amonestación y lo que los jueces digan, pero hay una ley que él violó. La Fundación Testimonio protesta enérgicamente por ese insulto al pueblo dominicano y a los mártires y a todos los que han muerto y dando su sangre por este pueblo. Anthony Santos, según la ley, debió estar en este momento preso y el Procurador General de la República lo dijo hace poco, que no iba a permitir que exaltaran las figuras de Trujillo en este país. La verdad que me siento muy contento y la verdad que esto es un toque de queda. No me lo esperaba. A los representantes de entidades de lucha contra la tiranía de Trujillo le llamó bastante la atención que durante esta manifestación en la noche de ayer no hubiese ningún manifiesto de parte de los organizadores. Además, consideran que al artista se le deben retirar los galardones con los que fue condecorado durante esta premiación. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes nuevamente al Centro de Noticias. Medrano, surge la inquietud de que en pleno siglo XXI si no es un exceso mantener esta ley con este tipo de prohibición porque además hay personas que alegan que este bachatero, este artista en todas sus presentaciones, hace esa exaltación a la figura de Trujillo. Correcto. Y consultados precisamente sobre ese tenor, ellos le llama mucho la atención el hecho de que haya sido en ese escenario en donde prácticamente todo el país estaba observando este evento además de la dimensión internacional. Y precisamente estiman y consideran que en sus interpretaciones o en sus fiestas privadas, donde él también hace este tipo de manifestaciones, hace estas alabanzas a Trujillo, también se le deben tomar algún tipo de medida porque alegan estar violentando una ley.